MasterChef Celebrity es uno de los realities de RCN Televisión más famosos de la esfera del entretenimiento, pues a lo largo de cinco temporadas se ha encargado de cautivar a los televidentes con cada una de las personalidades que llega a ser parte de este programa, aunque su última versión terminó desilusionando a la producción en este 2024, vendría con varias sorpresas, pues espera que tenga un inicio en el mes de abril, pero antes de que esto pueda suceder un famoso periodista reveló los participantes que serían parte de MasterChef y Alejandro Estrada podría ser uno de ellos, la información fue dada por el periodista de los famosos Carlos Ochoa quien ha confirmado ya varios de sus chismes, luego de que los programas estén al aire en esta ocasión el turno fue para que hablara de las producciones estrella de RCN Televisión y que espera ganar audiencia, ya que se aproxima la gran final de Rigo y por su parte la casa de los famosos no estaría dando los números esperados por la producción. En medio de sus declaraciones Ochoa aseguró que algunos de los participantes de MasterChef Celebrity 2024 serían Alejandro Estrada, quien ha dado de qué hablar en las últimas semanas debido a que su esposa Natelumaña tiene un amorío con Melfi a pesar de tener un matrimonio de 12 años con el cucuteño. Sin embargo, Estrada al tener la posibilidad de entrar dio por terminada su relación. Su participación llegaría a ser confirmada posiblemente, sumaría puntos para el canal teniendo en cuenta el auge que ha tenido esta situación ya que Alejandro actualmente es considerado a través de las redes sociales como el soltero más judiciado de Colombia. Otras de las caras que podían llegar a esta versión serían Marcela Mar, actriz y es pareja de Gregorio Pernía y al parecer ella no entraría sola sino con su hijo Emiliano Pernía. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.